Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Y me entró un... ¿Nervio? No, como no. Me cayó el 20. Y dije, espérate. Ese póster es de mi novela. Y mañana será otro día mejor. Y mañana será otro día mejor. Y estoy en Televisa y estoy de regreso. Y me están tratando divino. Y estoy enamorada de mi trabajo. Y mi familia está aquí conmigo. ¡Wow! Me empezó a caer como todos los 20. Y dije, ¡qué emoción! Soy la mujer más feliz de este planeta. ¡Qué emoción! Llego aquí y todo el mundo me trata genial. Me llevo con mis compañeros. Maravilloso. Además que todos estamos... Entendemos... Le tenemos el mismo respeto y el mismo amor a nuestro trabajo. Estamos como en el mismo canal. Todos. Los chavos también, ¿eh? Y es un gusto venir a trabajar. Entonces, hijo, me la estoy pasando tan bien que digo, bueno, está bien. Y está bien que vean que su mamá es trabajadora. Y está bien que vean que su mamá tiene que sacrificar también algunas cosas. Y luego ya no puedo más y me los traigo. ¿Sabes qué? Me encanta que se toque el tema precisamente por eso. Mi mamá tuvo cáncer de mamá hace muchos años. Gracias a Dios, está perfecta y salió perfecta. Pero el cáncer es una enfermedad que me ha tocado por todos lados. Mi abuela, mi papá, que eso sí se me fueron. Que no fue de mamá, pero sí se me fueron. Así que me gusta mucho que se esté tocando el tema, porque no se está pasando desapercibido, ¿no? Creo que el hecho de ver a Alejandra que se está checando puede también pasar el mensaje de que es bueno checarse. Sí, creo que las escritoras han hecho un trabajo espectacular, porque han tenido el talento de manejarlo con mucho respeto, porque es una parte que sí está hecha muy seria en la telenovela y con mucho respeto. Y por otro lado, sacan toda la parte divertida de lo que pasa con esta tragedia, ¿no? Porque es una tragedia que se muera la mamá de cuatro hijos y deje a su marido. Es una tragedia, pero lo han sabido llevar, son de verdad talentosas hasta decir basta las dos, porque lo han sabido llevar tan bien y es una combinación perfecta. Y espero que la gente se vaya a divertir. Eso sí, nunca había llorado tanto en un protagónico como en este. ¿En serio? Nunca en mi vida había llorado tanto como en este. Siempre, como siempre me toca hacer la chistosa. Mañana será el mejor día. ¿Sabes qué pasa? Es que además eso me gustó mucho porque es una telenovela que hay muchas cosas que sí están tratadas con mucho respeto. A la familia no le podemos faltar el respeto, primero, ¿no? Entonces mi posición ante llegar y romper una familia es un drama, es muy fuerte. Y sí, pasan cosas muy chistosas, pero al final sí le están partiendo los psiquiux a este personaje, ¿no? Entonces sí, sí es, híjole, es muy fuerte. Pero está, creo que va a mover muchas emociones. Creo que hay, al final hay mensajes preciosos también en la novela que... ¡Ay, es que no les puedo contar mucho! Me cuesta mucho trabajo hablar así, a medias. Y a partir del lunes ya voy a poder más. Pero está tratado muy bien todo. Y aparte que es una comedia que no llegamos a la farsa nunca. Si no, es una comedia mucho más adulta, que también viene más al caso. Con la edad, hijo. Si diría, doña, doña... Está súper joven. Pero ¿sabes qué? Que te den un protagónico a los 40 es muy raro. O sea, es como ya vas a salir de la abuelita. Y ese señor está ahí que me está viendo con cara de por qué sigue dando entrevistas. ¿Quién es? ¿Quién es? El señor Carlos Moreno, mi productor. No. Me habló y me contó la historia y me volví loca. Y luego voy leyendo los libretos y veo que mi personaje cumple 40 en la historia. Y se me hizo sensacional. Y un rompeagua, un rompe... Ajá, eso. Rompe, no, eso. Tengo problemas, hijo. Un partego es... Sí. Sí, flacas, de ojo verde. Las mexicanas no somos flacas. Las mexicanas no somos así. Somos normales. Y a mí me habló Carlos y me dijo, pero yo le di, lo primero que le dije fue, oye, yo todavía traigo rollos de, aunque no lo creas, mi hijo tiene tres años, si yo todavía vengo arrastrando de hace tres años rollos de hormonas y peso, que todavía no logro controlar. Y me dice, no, 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 yo te quiero tal cual. Porque Mónica es así y es una mujer normal. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.